Agarra tu guitarra y tu sombrero, ven disfruta el festival, busca talentos Arrebato a mi abuela y fue un golpe bajo, me pillo lejos de casa y sin trabajo Lejos de mi nena, de mi madre, de mi hermana, ay carajo Tiempos de cuarentena, sesantía, altibajos, cuánto hemos aguantado, normalizado El trato que ofrece el sistema en el que estamos Ocupados con cuentas sin dar tiempo de calidad a nuestros hermanos Creando una ilusión en redes pa' no ser juzgado Que tienen lo mejor, son tus tenis o ese coche O tu familia viva otro día, otra noche Donde está puesta tu atención en destruir a otros O hacer una mejor versión de nosotros Veo a rapper en debates opinando desde el egoísmo Y veo a rapper en debates por un mundo más justo y digno Mi mensaje ha sido un viaje desde el chilenismo Expandiendo redes en personas que buscan lo mismo Me ha costado el triple la carrera por celos y entiendo Le ofrecí una mano a heridos pisando el infierno Gracias tía por el amor y esos platos de comida Por ese pan, por el calor de hogar de su familia Lo trascendental está aquí en los detalles Pa' mí un rapper con más calles es un rapper honorable Necesito tipos como tú creando en esta órbita El destino lo creamos juntos, no te quedes atrás Escribo para soltar, curar mis penas Es mi manera, de veras Lo llevo conmigo, familia en el cielo, la tierra Bailando en mi huella Escribo para soltar, curar mis penas Es mi manera, de veras Lo llevo conmigo, familia en el cielo, la tierra Bailando en mi huella Ayer me sentí depresivo cuando me sentí podrido Y ella mirando, diciéndome al oído Nada está perdido Creo en ti, siga adelante, que cuentas conmigo La distancia puso en prueba nuestro amor y convencidos Que el camino para alcanzar una meta no es sencillo Que valdrá el sacrificio, que somos hombres de oficio Que el valor se mide por la voluntad de nuestras almas Y mi magia, soy la fuente, el poder de mis palabras En las líneas de mis palmas, se redacta mi carta negarta Mi legado son gotas de luz pa' cuando parta Veo volar las aves y siento su libertad Ahora que conecte la llave entre yo y la música Vamos más allá de lo que nos dijeron Vamos más allá de límites que nos pusieron Vamos más allá de lo que nos dijeron Vamos más allá de límites que nos pusieron What? Escribo para soltar, curar mis penas Es mi manera, de veras Lo llevo conmigo, familia, en el cielo, la tierra Dejando mi huella Escribo para soltar, curar mis penas Es mi manera, de veras Lo llevo conmigo, familia, en el cielo, la tierra Dejando mi huella Es mi manera, de veras